Por favor no me digas que si ni te estás muriendo Con tus lágrimas son falsas Me encanta No me digas que me adoras Sé que no te hagas tus labios Que no hay nada que te puedas Por ser a esta boca Por eso ahora no soy triste Porque te faltas de mi perdido Por eso ahora no soy triste Porque no te hagas tus labios No hay nires Te ha ponido igual No te hagas tus labios No te hagas tus labios Y no te hagas tus labios Y no te hagas tus labios No me digas que me quieres Tú desprecias mis palabras Y tus besos Los mejores veces hicieron Pues soñarás Y grata No te olvidas pues si quiero Pues yo puedo hacer que me ayúz Solo falta que yo quiera No es parte de humillarte Y grata No te lo rindas Con tusietas No te olvidas No te olvides Es que me adoras Si me extrañas, ya no me creo nada Lo digo ahora que se creíste Porque te acuerdas de mi cariño Y no me importa si lloro un poquito Porque ese poquito será por tu amor Abridas para pedirme Que tenga compasión por ti Que quieres luego decirme Que quieres estar a loco de mi Te pido que no regreses y no es para Poniendo el amor Te pido que no te lo he cumplido Porque ese poquito ya no subió Y nada No me digas que me quieras No me digas que me quieras Que no me creo nada Y nada Pero ves que estoy sufriendo Por favor no me digas que se me interesa Que no te lo he cumplido Y nada No me digas que me interesa No me digas que me interesa Y nada Ya está en tus curas Tú no más podrás borrarte Por esta hora Tendré que auscarte Para hacer a las dos Para que te duela Y aunque esté triste Porque ya no olvidarte Voy a estar nocido En tus funerías Y nada Y nada ¡Gracias!